¡A mosca! ¡Pique! ¡Fiesta! ¡Mosca! ¡Fiesta! ¡Mosca! ¡Hola! Soy Mastro y estamos en un nuevo vídeo y bueno, hoy vamos a hacer la segunda parte de mi cumple ¡Espera! ¡Un momento! ¡Venga! ¡Venga! ¡Está Toby! ¡Y bueno! ¡Toby! ¡Ya! Bueno, aquí vamos a hacer la segunda parte de mi cumple porque he llegado a las organizaciones y sí, lo vamos a hacer y todavía no sé qué vas a hacer me van a vendar los ojos ya vas a ver y bueno, comenzamos el vídeo ¡Dale el like y suscríbete! ¡Y si queréis me acoteniza! ¡Bueno! ¡Chaito! ¡Suscríbete al canal! 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 No, I might not like this I think that you'll be happier I want you to be happier Than only for a minute I want to change my mind Cause this just don't feel right to me I wanna raise your spirits I want to see you smile No, that means I'll have to leave No, that means I'll have to leave